¿Parece que es difícil o valeo? No. No, porque es muy parecido con el portugués y con el español, y yo ya sabía hablar un poco español. No, porque tiene muchas semillanzas con el portugués arcaico. ¿Por qué decidiste estudiarlo? Porque quería aprender otra lengua, otros costumens, y porque es interesante ver cómo hay tantas palabras y regras parecidas con el portugués. Porque me gustan mucho las lenguas. ¿Qué te gusta de Galicia? La historia, como con Portugal, y como las lenguas son parecidas. La astronomía, porque es muy parecida con la nuestra, y porque es una cosa muy importante para cuando viajamos. ¿Probáis alguna vez una comida galega? Sí, cuando estuve en Galicia, probé la torre de Santiago. Es muy sabroso. Probé una vez el calo galego y era muy parecido con el calo verde en portugués. ¿Qué te gusta de Galicia? Sí, porque es una ciudad muy tranquila tanto de día como de noche. ¿Cómo es el Galgarve? Muy bonito porque tiene un clima muy ameno y tiene muchas praias pretas. Muy bonito, tiene muchas praias y comida muy sabrosa. ¿Qué nos recomiendas del Garbez? Las praias donde se pueden practicar muchos deportes acuáticos. La concentración monteira que trae gente de todo el mundo.